El vídeo hoy me lo alejo de él, va a morir bien allá por los ríos. Es muy triste encontrarse a un gente de la tierra donde hubo nacido. Pero más triste si no están presentes los amigos y los seres. Si el vestido nos hizo dejarlos, más el alma jamás ha podido. Yo he jugado por grandes ciudades con montallas hasta el día en la entrada. Pero nunca he olvidado a mi pueblo y me siento en mi labio formal. Que tenga sus casas de tope y unas y otras que hay que caer. Yo ansío con todo lo que sea, regresar a mi pueblo querido. Y mi Dios me lo alejo de él, va a morir bien allá por los ríos. ¡Ok! ¡Lámonos caballeros! ¡Continamos! ¡Vamos a dejar de esos otros temas más allá! ¡Para todos ustedes! Allá para el rancho en el negro. ¡Un curioso, buen día! ¡El jefe de jefes! ¡Vamos a conseguir con sus hermosas! ¡Por allá! ¡Qué va el segundo corriente! ¡Para todos ustedes esta noche! ¡Vamos a conseguir con sus hermosas! ¡Vamos a conseguir con sus hermosas! Si pudieran escalar mi altura, pues tendrían que pasar de muchos años. Y no pienso dejarles al puerto donde yo me la paso y me da todo. Mi trabajo y valor me he costado, maquicarios contentos que tengo. Muchos quieren escalar canciones, no me olvido que se van cayendo. Han querido arañar mi corona, no es mi tendencia, han ido muriendo. Yo la dejo debajo de la luz, y también se volaba la aventura. Me gustan que me buscan el gobierno, otros me saben que es pura mentira. Desde arriba no más me divierta, me gustan que así se confunda. En las cuentas se cierra una regla, desde todo llegará a sentir. El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar a sentir. Si maldito no busquen gracias, porque nunca la vas a tener. Soy el que quiera ser hombre, y decirlo no es por presunción. Muchas gracias, me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han picado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol. ¡Ok!